Damos paso nuevamente a nuestra invitada de lujo, ella es la actriz, cantante y estrella, Rubina Maraví. Como que la verdad no los escucho tan en los demás. ¿Cómo? O sea, porque si quieren me regreso a mi casa, es lo mismo. No he visto los capítulos nuevos de Spy for Family, así que ¿podrían irme a hacer unas palomitas? No. ¿Y a hacerme en mi cama? No. ¿Quién quiere que cante? ¿Y como que quieren que cante? ¡Rowsen! ¿Rowsen? ¿Qué es Rowsen? ¡Rowsen! ¡Rowsen! Que hagamos un muñeco, pero vienes con novia, ¿de qué hablas? Señora novia, lo siento. Oigan, hace ratito platicábamos de un personaje que fue mi primer personaje grande, y que dice algo así como una. ¿Quién es? ¡Rowsen! ¿Y esa canción se llama? ¡Es lo de amor! ¡Es lo de amor! ¿Quién viene aquí con su pareja? ¡Landa! ¡Quiero que a las de tres, las parejas se den un beso! ¡Una, dos, tres! No, un beso de amor, o sea, pero de... O, ellos, el que me dijo que si hacíamos un muñeco, están muy enamorados. ¡Ay, qué lindo! A mí me encanta el amor, y me encantan los más los besos de amor. ¿Y qué les parece si mientras yo les canto esta canción, los enamorados se dan muchos besos sin pasarse? Sin hacer necos, nada más serán besos. Pero yo pido otras cosas, hay niños. Así que, ¿qué les parece si me echan mi canción de... Un beso de amor? Oigan, canten conmigo, ¿ok? Tenemos la imagen acá, en la pantalla, para que nos echen también la imagen. O... O... Cuando tú conozcas a tu gran amor, harás en vez que nada la prueba de rigor. ¿Cuánto tú serás? ¿Qué semillas le darás? No. Algo hay que a todos, dulce les sabrá. Con un beso de amor soñé, y un príncipe que me lo ve, mis ojos traen al final, los grandes cuentos. Y ambos labios necesarios son, y al tocarse cumple su función. Lo que siempre a tu gran vista harás, tras que un beso de amor está. A ellos, sí los estoy viendo muy enamorados. Con un beso de amor soñé, y un príncipe que se lo ve, 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 eso traen al final, dos grandes cuentos. Y unos labios necesarios son, sondr echo, al tocarse cumple su función. No están cantando Y no voy a seguir cantando si no canta Porque ahí viene mi trícipe La más bella dama del lugar Eres mi razón de ser amar Lo que con los años crecerá Es un recuerdo De amor eterno Y tras un beso De amor Y tras un beso